Pampita había quedado fuera de discusión en cuanto a lo judicial, pero ahora no. Estuvo cerquita, cerquita de zafar Pampita de esta causa, de olvidarse ya para siempre, pero la justicia le dijo que no. Vamos a recordar cómo es la situación. Vivía en una ex empleada de Pampita, la había denunciado por hostigamiento, por amenazas y había consignado alguna serie de frases en las cuales Pampita la trataba de ladrona y diferentes situaciones por las cuales la mujer se sentía amenazada. Hace la denuncia, una fiscalía empieza a investigar y la fiscalía dice para mí acá no hay delito. Puede ser que Pampita la haya hostigado, pero acá no hay un delito penal. La defensa de la mujer, que se llama Viviana, de la empleada de Pampita, apela y va a una instancia superior. La instancia superior en el día de ayer dice no hay que desestimar la denuncia, puede ser que acá sí haya un delito. Y dice más, no solamente un delito de hostigamiento de amenazas, sino que también puede haber un delito de privación ilegítima de la libertad. Y ahí empieza a complicarse la situación. ¿Privación ilegítima de la libertad? Privación ilegítima de la libertad. Y ahora te voy a contar por qué, Ángel. ¿Qué dice la Cámara entonces? Acá sí puede haber un delito. Le dice a la fiscal, investigue de vuelta, vuelva a ver las pruebas y fíjese si realmente no hay un delito, le dice la Cámara. ¿Y por qué suma la privación ilegítima de la libertad? Bueno, hay algunas frases que se consignan en el fallo, que son bastante contundentes. Ahora las vamos a compartir en el documento. Pero, por ejemplo, citan los jueces, en base a la declaración de esta mujer. Dice esta mujer que Pampita le dijo en un momento, de acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste. También, citan los jueces, en base a la declaración de Viviana, era común que la señora Ardoain me lanzara todo tipo de objetos y o elementos contundentes con el único fin de agredirme físicamente. Otra textual que citan los jueces. Me cuesta creer esa parte de Pampita, de reboleándole cosas a una empleada. Eso es lo que dice Isabel. Ahí es palabra contra palabra. Es palabra contra palabra. Es palabra contra palabra. Salvo que haya algún video, no sé. Bueno, ahí está el tema. Yo reboleo cosas a mi marido y después también. Bueno, pero tu marido es otro problema, pero un empleado, yo no les tiro con cosas por ahora. Pero una empleada es alguien que está bajo tu... Todos vimos a Pampita enojada. Todos la vimos enojada con la madre. Imagínate que vos me tirás con el mate. O sea, hay que llegar. Hay gente que es capaz. Hay gente que es capaz. ¿Vos lo crees capaz? Bueno, acá lo que se suma es que hay una instancia superior, que es la Cámara, que dice, bueno, por ahí sí puede haber delito. Hay que seguir investigándolo, más allá de que sea palabra contra palabra. Ya es la justicia la que dice, espere, no nos apuremos a desestimar esto. Investiguémoslo, investigémoslo. Otra frase, en esa oportunidad temí por mi vida, dice Viviana, ex empleada doméstica de Pampita. En otra parte de la declaración dice, fue en ese momento en el que mi compañera Lourdes, habla de una compañera de otra de la mucama de Pampitas. Exactamente. Luego de las acusaciones y distintas amenazas, la obligaron a renunciar, coaccionándolo, es decir, obligándola, obligándola para que lo haga a fin de que no tuviera derecho a indemnización, alguna por su tiempo de trabajo. Otra frase importante también que toman los jueces. En dicha oportunidad, no se refieren especialmente a qué oportunidad, pero se refiere a un momento específico, no solo que me amenazó, sino que me privó de la libertad en la cocina y desde afuera la imputada, Pampita, me gritaba. Acá viene lo de la privación ilegítima de la libertad. La empleada dice, me encerró en la cocina y no me dejaba salir. La imputada, Pampita, me gritaba, gritaba a ambas, es decir, a las dos empleadas, a Lourdes y a ella, que iba a ir presa y que no verían más a su familia si esa cadena no aparecía. O sea, las encerró, en teoría uno interpreta que las encierra para que aparezca la cadena. Por ahí para que confiesen o por ahí se pone a revisar todo. Todos vivimos enojadísimos. A ver, acá se destaca la cadena acá, pero cuando vimos los videos de la situación se hablaba de varias pertenencias, que no era la primera vez que la robaban. Zapatillas, un reloj, me acuerdo. Cuando Pico le gritaba, Pampita no la defendía, porque si vos ves que tu esposo, tu pareja, está insultando a la empleada. Bueno, igual el único video que apareció publicado en los medios de comunicaciones, el video en el que aparece Pico. O sea, pues habría que ver eso. No, pero ella estaba muda. No conocemos si es el único video que hay o hay otros videos que no se hicieron públicos. Bueno, pero ella estaba muda, ¿viste? Y no está bueno, porque aparte tampoco siempre es cuando desaparece algo, no siempre es la culpa de la empleada doméstica. Y se puede preguntar que la viste antes de gritarle. ¿Cómo aparecieron? ¿Los aporta Pampita la causa? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Aparentemente, por lo que pude averiguar, siempre aparecen las cámaras de seguridad a la casa de Pampita. Siempre aparecen las cámaras, primero porque los pide la justicia, los requiere y tiene obligación de darlo, porque recordemos que Pampita es imputada y si Pampita no los quiere dar, la justicia puede hacer un allanamiento. Esto que contábamos recién... No, pero acá no hubo allanamiento. No, acá no había. Ese video apareció antes de la denuncia. Por eso. Claro, y apareció en los medios. Después, judicialmente, vos supongo que cuando se lo pidieron a Carolina se lo pide a ver. Se lo dice siempre, se filtró. No, según hablé en ese momento con Burlando, lo que él me decía es que ese video que apareció publicado en todos los medios de comunicación, que pertenece a la privacidad y a la casa de Pampita, de sus propias cámaras de seguridad, llega a partir de que Carolina se lo habría mostrado a la empleada para demostrar que ella tenía la prueba de que ella le había robado y la empleada lo habría hecho público. Esto es lo que me cuenta Fernando Burlando, que es el abogado... Y en el medio cayó el pobre Pico. Esto que contaba recién... Pero qué loco que solamente ponen la parte de Pico y no la de Pampita. Por eso digo que esto... De video tiene que haber... Por eso te digo. Claro, que material tiene que haber mucho y solo apareció esa parte y lo que está en la justicia. Pampita no le va a mandar el video cuando dice no vas a salir de acá a otro lugar. No, ya sé, bueno, pero vos ya estoy tratando de demostrar que es Pampita la que pasa ese video. Igual en su momento cuando pasaron un periodista que aclaró que no fue ella. Digo, para también decir la otra parte. ¿Cómo? Que en su momento cuando... No sé si fue el lío Pecoraro o cuando salió todo, él aclaró que no le llegó vía Carolina y justo después fue la denuncia Justo después fue la denuncia de la Mucama. Ahí te lo filtrás. Está bien, para mí hay más probabilidades. O sea, ese video hace quedar mal a Pampita y a Pico, a Pampita también. Está bien, lo filtró la Mucama, pero ¿quién se lo da a la Mucama? Perdóname, no coincido. Peor lo hace quedar a Pico Mónaco. Claro. Peor lo hace quedar a Pico Mónaco. Lo hace quedar mal a Pico Mónaco. Que además no tenía nada que ver porque no era el dueño de la joya, no era el dueño de esa casa, no era el que le pagaba el sueldo al empleado. O sea, el peor queda parado en ese video. Era este video que estamos viendo viendo acá, ¿no? Y igualmente si te lo pones a pensar queda mal Pico, pues está enojadísimo, pero también queda mal Pampita, que es muy culo. Por eso digo. No, defiende a la empleada. Pero pará, Pampita no llega a pensar tanto. Pero este video, de la única forma que puede salir, es de la computadora de Pampita. No, a ver, a la empleada le agarra un buen abogado y fin trae el video. Este era el video del que estamos hablando. Pero lo sale de Pampita. Ven, ahí hablan de una pulsera, no de la cadena. Acá hay una familia que avala este trato a la empleada. Perdón, a mí me parece un horror. Me están dando las botas de Pampita. Esto me parece un horror. Digo, con respecto a la privación ilegítima de libertad, se fundamenta en esto, que era lo de la cocina. Pero acá no es la cocina. No, no, esto no es la cocina. Esto es otro hecho. Este es otro tramo. Porque evidentemente a Pampita la roban bastante. Porque inclusive creo que Pipo, que Pipo acaba de decir Gladys, y acá la que denuncia es Viviana, aparte son momentos diferentes. Y te leo, Ángel, la última parte que me parece importante, que lo que declara esta mujer que dice que le decía Pampita a ella y a Miriam, entiendo que habla de otra de las empleadas, que hablaran entre ellas para que las llaves aparecieran. Sí, me acuerdo. También le robaron unas llaves, aparentemente, y que no podían irse hasta que no se las dieran. Que todo eso eran los gritos, insultos y amenazas con que llamaría a la policía e irían presas. Que la imputada, Pampita, se retiró en ese momento, por lo cual la declarante, es decir, Viviana, la ex empleada doméstica, decidió irse a su casa ya que le temblaba las piernas y se sentía mal, aclarando que estaba embarazada de tres meses de ejecución. Es un maltrato espantoso. Bueno, eso lo tendrá que probar en la justicia. Vamos a recordar lo que decía Viviana Benítez. ¡Gracias!